Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien El día de hoy les traigo una revisión que va a ser de los Sleepy Sticks de la marca Colourpop Y es precisamente el tono que traigo en este momento Y yo sé que me veo así como un poco dark, pero no importa Elegí este color porque es un poco más oscuro, entonces quizás pueden notar más Si se desvanece, si no Y bueno, yo los que tengo son todos de agado mate Compré tres hace bastante tiempo atrás Y son estos que tengo aquí Vienen en este formato como pueden ver, son larguitos en forma tubo Y por dentro traen así el color de referencia de lo que es el labial en sí Vean, este es el que traigo en este momento y es el tono Nevermind Y son de agado mate como ya les dije Los Sleepy Sticks de Colourpop tienen bastantes acabados Así que vamos a poner a prueba los Sleepy Sticks de agado mate de la marca Colourpop Quieren saber cómo es que andan estos labiales durante el día Cuántas horas duran, si se sale o no, si se va desvaneciendo Si se corre mucho al momento de comer, etc. Las invito a que sigan viendo el video Ya me maquillé lo que son los ojos Y bueno, no me puse base ni nada porque yo no utilizo esas cosas para diario Voy a partir con la aplicación del labial Me apliqué el labial y siento que me va así como... Disculpen mi perro que se pone a ladrar siempre cuando yo quiero grabar Estuvieron callados toda la mañana y ahora que prendí la cámara se pusieron a ladrar Bueno, la aplicación en realidad es un poquito más complicada con este Porque yo el que utilizo como más seguido es el tono Grunge Que es un tono un poquito café Me gusta mucho ese tono y es mucho más cremoso que este Este tono es bastante más denso en cuanto a la textura Es un poco más difícil de aplicarlo porque no corre tan fácil Lo otro es que se siente también diferente los labios Se sienten un poco más secos que con los otros De verdad que siento que incluso hasta me llega a hidratar un poco los labios Pero con el pasar del día empiezan a secarse un poquito más a mate O sea, dejan de ser tan cremosos con el pasar del día Me gusta bastante el color, como pudieron ver pigmenta súper bien O sea, el color de verdad pinta muy bien Sé que estoy empezando un poco tarde la revisión pero todavía no almuerzo Así que van a poder ver cómo resiste esto a las comidas Así que decidí que lo iba a hacer igual Vamos a comenzar, ya son las 2 y media de la tarde Y vamos a ver cómo anda esto durante el día Ya estoy comiendo y ven un poquito más oscuro porque está como nublado Y vean Estoy comiendo esto que es arroz con carnecita a la olla Tomate, que me encanta en ensalada tomate Este plato estaba lleno pero ya le queda poquito Y les muestro lo que estoy comiendo Porque hay ciertas comidas que hacen que los labiales salgan mucho más Como por ejemplo los tallarines Porque la forma de comer el tallarín es lo que dificulta que el labial se mantenga Pero esto, yo siento que el resto de las comidas como que no son tan especiales de comer Como para arrancarte todo el labial Así que por eso les muestro lo que estaba comiendo Vean, quería mostrarles esto Ahí se me transfirió un poco, estaba tomando bebidas Y se transfirió un poco el labial Pero casi nada, como pueden ver Disculpen que les muestre esto Pero es para mostrarles que en esa parte de ahí se me transfirió un poco de labial Pero creo que fue lo único Vean, atrás no hay nada Solo se transfirió ahí Ya han pasado dos horas Entre las cuales yo ya almorcé y les mostré lo que había almorzado Y vean Voy a hacer una nueva actualización El clip anterior era como de las 4 y media 4 y 33 para ser exactos Y en estos momentos son las 5 y 19 minutos Y vean Como están mis labios Yo soy súper intacto Pero se me salió un poco ahí Y ahí en el centro Ya son las 7.56 Y voy a salir ahora Vamos a ir a comprar unas cositas Y vean Se me ha salido Pero en la parte como del centro Pero Si tienen la piel como un poco grasa aquí Es posible que se les transfiera un poco A esta parte Ah, y recuerden que Les había dicho Que Antes de esta toma Que iba a Lavarme los dientes Y me los lavé Y resistió la lavada de dientes También vean Hemos fracasado en nuestra misión Porque se puso a llover Muy fuerte Y no están pasando micros Entonces Como que ir caminando Nos íbamos a mojar entero Y esperar micro También nos íbamos a mojar entero Así que al final decidimos quedarnos Y pedimos pizza a domicilio Pero el papayons cada día se demora más Nos dijeron que en una hora más Iban a estar acá Una hora Y vivo a Diez minutos caminando Dos minutos En cualquier tipo de vehículo No entiendo como pueden demorarse tanto Como que igual se han salido Alrededor de esta parte de aquí Y acá Son las 9.35 Y vean Ahora sí se me salió casi todo Todo, todo, todo Ya chicas esta va a ser la última actualización Ya son las 10.35 Y vean mis labios Y vean mis labios Ya se salió casi completamente Solamente quedó ahí como el borde Como una especie de delineado Y aquí arriba Nada más el resto aquí se me salió Lo que sí como que me tiñó un poco los labios Y se salió Bueno como conclusión Pienso que es un buen producto Me gusta porque para hacer un labial en barra Porque en realidad el formato es como un labial en barra Me gusta lo que es la textura A pesar de que este labial en particular Era un poquito más pesado que los otros Me gusta su duración Dura bastante Han pasado 10 horas Y es lógico que se va a caer Porque este ni siquiera es como que a prueba de agua Entonces con cualquier roce Va a transferir La pigmentación es buenísima Me gustó mucho Siento que al menos los tres que yo tengo Pude comprobar que los tres pigmentan bien Ya El color es intenso Pinta casi tal cual se ve en la barra No es como esos labiales que ustedes ven así como súper rojos O súper oscuros Súper cafés Súper morados Y cuando lo van a aplicar Se desilusionan porque no pinta igual como se ve en la barra Sino que queda como más claro O como más translúcido Estos no Estos pintan bien O sea pigmentan totalmente Y con una pasada el color queda al tiro Así que eso me gustó bastante Me gustó mucho el producto De verdad se los recomiendo Para las chicas que les gusta utilizar labiales Que sean como en barra Porque quizás no les gustan los labiales Que son como líquidos y secan a mate Porque les resecan y todo eso Estos son buenos No resecan los labios Como quizás pudiera pensarse Tampoco es como que tenga el efecto hidratante Al menos no este Por ejemplo Grunch Mucho más cremoso Entonces Sí siento que me hidrata un poco los labios Y bueno Eso básicamente Espero que de verdad les haya gustado la revisión Si yo no dije algo respecto de esta revisión Si no me refería a algo Lo pueden dejar en los comentarios Me preguntan todo lo que ustedes quieran Yo les voy a contestar Y bueno Hoy día estuve todo el día Haciendo como que Snapchat Mostrando lo que estaba haciendo Así que igual las invito a seguirme Por mis redes sociales Especialmente por Snapchat Que es una red social Que estoy utilizando mucho últimamente Siempre les estoy mostrando swatches Y todas esas cositas Si a ustedes les interesa Y también les contesto preguntas por ahí Si me preguntan cositas ya Así que bueno Eso sería todo por el día de hoy Y ya me estoy muriendo del sueño Así que me voy a dormir Buenas noches Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!